Nosotros hasta el momento tenemos dos tablas, ¿verdad? Tenemos dos tablas, pero voy a crear, perdón, tenemos una tabla, voy a crear una. Aquí en segundo de MyTables, clic derecho, voy a poner crear tabla. Voy a poner aquí tabla persona. Voy a poner la cédula como primer aquí, un varchar de 10, ¿verdad? Voy a poner aquí nombre, lo dejo abierto, texto, nul, voy a poner aquí este apellido. Aquí pongo abierto, texto. Voy a crear aquí el siguiente, ¿verdad? Voy a crear aquí este dirección. Con sí mismo abierto, texto, nul, voy a poner aquí teléfono. Un varchar de 10. Nul, nul. ¿Ya? Vamos a ver, mejor en vez de teléfono, voy a poner Estado Civil. Profesión mejor, profesión. ¿Hasta ahí está muy bien o no, chicos? Porque voy a aumentarle una nueva columna. ¿Está muy bien o no está muy bien ahí, chicos? Confirme. ¿Están atendiendo? Sí. Sí, profesor, sí, profesor, sigan nomás. ¿Qué vamos a hacer ahorita? Vamos a poner, vamos a trabajar con una clave foránea. Voy a poner aquí ID usuario. Mejor será 15, voy a ver. Tengo que ser exacto aquí con el ID usuario. Sí, profesor, aquí es el tabla. Quiero ver aquí, usuario, usuario, por aquí, configurar tabla. Es de 20, miren aquí. Estaba poniendo mal. Aquí es de 20. ¿Por qué yo pongo exactamente igual? Yo debo poner, o sea, el nombre puede variar. Debo poner usuario 1 o usuario nomás. ¿Pero por qué yo pongo el mismo tipo de datos y los mismos caracteres? Porque cuando yo hago referencia una clave foránea de una tabla hacia una clave primaria en otra tabla, yo debo poner el mismo tipo de datos y la misma longitud. Pero por el momento yo no estoy creando todavía ninguna clave foránea. Estoy creando simplemente alguna referencia. Porque voy a convertir esa clave a ID usuario, lo voy a convertir en foránea, pero con código. Pongo aquí aplicar. Ya, y aquí me sale como una tabla cualquiera. Aquí es persona, no es personal. Aquí selecciono esto y pongo ejecutar. Y aquí me sale mi tabla vacía. ¿Estamos claros o no, chicos? Ahora, voy a mostrar, obviamente, que este es un pequeño ejemplo. Mi materia no es base de datos. Si fuera base de datos, pusiera unas 8 tablas ahí que se relacionen. Entonces, ¿ahorita qué voy a hacer? Ahorita voy a hacer una demostración para que vean cómo están estas tablas. Pongo el siguiente, pongo el siguiente, pongo el siguiente, elijo el segundo de 2022, pongo el siguiente, pongo el siguiente, ejecuto. Se está generando mi diagrama de entidad-relación, bueno, aunque no hay relación, pero simplemente entidad. Pongo siguiente y pongo finalizar. Entonces, aquí se me generaron dos tablitas. Si están viendo, confirmen. ¿Sí? Sí, profesor, sí se ve. Totalmente divorciadas. Son islas. En archivo sería, en archivo sería, cada tablita sería un archivo, en el contexto de archivo, ¿no? Como manejamos en primer parcial. Pero bueno, entonces cierro esto de acá. No me interesa, tampoco me interesa esto de acá. Cierro. No guardo porque está incompleto. Ahora, ¿qué voy a hacer en este momento? Voy a relacionarlas. Entonces, voy a afectar, voy a alterar la tabla en donde yo quiero, yo quiero este, declarar o definir de manera formal, de manera técnica, la clave forárea. Entonces, pongo aquí, alter table, y voy a poner aquí el nombre de la tabla que yo quiero cambiar, alterar, como persona. Espacio, y le digo que aquí voy a agregar un foreign key. Escribo imágenes. Ahora, ¿cuál sería la clave en mi, o sea, mi columna en mi, en mi tabla persona? Si hubiera creado un ID usuario. Ahora, yo había creado una columna ID usuario, en la tabla personal. De nuevo, digo, bueno, yo he creado un campo ID usuario. Hace referencia a una columna, a un campo de la tabla usuario. ¿Cómo se llama ese campo? Se llama ese mismo, ID usuario. Esto de aquí, ya no sé, ya elimino, lo necesito. Entonces, yo selecciono estas dos líneas y lo ejecuto. Vamos a ver, creo que algo me faltó, hay dos puntos, pero es punto y coma. Vamos a ver, vamos a ver. Entonces, aquí creo que ya está. Muy bien. Entonces, voy en este momento a generar otra vez esta cuestión. Database. Ingenieria reversa. Pongo siguiente. Pongo siguiente. Siguiente, segundo de 2022, como siguiente, como siguiente, como ejecutar, como siguiente, como finalizar. ¿Qué pasa aquí con mis tablas? Ya están relacionadas. Ya están relacionadas. Se aplica la integridad de datos. Ahora, mi pregunta es, ya que tengo una, se puede ser como una escalera, como unas tablas que tienen un nivel, ¿por cuál tabla debo iniciar guardando registros? ¿Por usuario o persona? Usuario. Por usuario. ¿Y qué debo yo de poner? Cuando yo creo un registro en persona, ¿verdad? Yo creo un registro en persona. ¿Yo puedo poner un usuario que no esté en la tabla usuario o no? No, profe. Debe poner un usuario que ya exista o ya esté registrado en la tabla usuario. Aquí se me caen siempre los estudiantes. Siempre se van por la tabla más grande. Entonces, usted ve aquí que está marcado con colorcito un poquito más oscuro, en donde me dice que esta clave o este campo es foráneo. Y que está relacionado con este señor que está acá, que es ID Usual. ¿Vale? Perdón. Es una captura de esto y lo paso a su grupo, ¿no? En el internet. Bueno. Entonces, yo cierro. No me interesa grabar. Y ya está listo. Ya está listo. ¿Qué vamos a hacer ahorita? Volvemos a PyCharm. Volvemos al PyCharm. Volvemos al PyCharm. Y vamos a hacer un nuevo... Nueva clase. Una nueva entidad. Volvemos todo a lo normal. Vamos a Dominio como Entidades. Aquí soy Persona, pero vamos a hacer otra, ¿no? Problema. Universidad. Método. Persona. No. Voy a poner Personal. Una tabla aparte que se parece bastante. Aquí Class. Personal. Dos puntos. Como Dev. Como Init. Aquí Param. Y continuamos. Como Self. Punto. Cédula. Es igual. Como Param. Posición 0. Perdón. Ser. Punto. Nombre. Es igual a Param. Posición 1. Apellido. Opellido. Es igual. Es igual. Perdón. Disicción 2. Self. Es más era... Dirección creo que era. Es igual a Param. Y bueno. a profesión set.profesión es igual a para ahora, ¿qué vamos a hacer aquí? vamos nosotros a poner un atributo que haga referencia al ID de usuario compara muy chido profesor, ¿y por qué te pone el usuario? en la VR se relacionan tablas para lo que es auditoría por ejemplo, aquí faltan más cosas ponerle la fecha, ponerle la hora muchas cosas más simplemente resumido con esto, esto se no más entonces si yo por ejemplo registro una persona, quiero saber qué usuario lo registró para eso yo he puesto la guía de usuario y quiero saber qué usuario lo registró aquí def get data como retun voy a poner aquí retun, voy a poner aquí self.self voy a poner seguridad como acepte números ceros a la izquierda como un string o más cer.nombre más cer.nombre más cer.nombre y continúo aquí y continúo aquí aquí es espacio a self punto sería dirección profesión profesión voy a poner id usuario tenemos para probar también aquí no hemos puesto nada de privado, público porque es algo rápido algo ligero que voy a hacer muy bien chicos muy bien muy bien ahora qué vamos a hacer acá nosotros vámonos a DAO y aquí en el mismo CRUD vamos a copiar y pegar todo lo que vamos a hacer es simplemente cambiar nada más cambiar los nombres de las variables nombres de las clases, etc. otro C y abajo aquí voy a cambiar los nombres aquí será CRUD personal personal y ser persona voy a poner aquí persona aquí chicos ya saben ya se imaginan qué debo hacer debo cambiar yo los campos pero la tabla sería persona que voy a poner primero sería cédula coma sería aquí el nombre apellido coma dirección profesión algo rápido chicos porque esto ya lo hemos hecho con usuario y aquí me falta la clave foránea id usuario muchos dirán profesor ¿y dónde usted va a obtener el id usuario? recordemos que yo estoy enviando un objeto por el formulario y de ahí tomamos entonces aquí yo tengo vamos a ver cuántas columnas tengo aquí tengo una dos tres cuatro cinco seis ¿verdad? tenemos seis entonces aquí me faltan dos más o cuatro coma perdón porcentaje s coma porcentaje s una duda está aquí chicos miren que simplemente lo que he hecho es copiar y pegar he cambiado el script y el nombre ¿alguna pregunta? ¿no hay preguntas? profe sí como yo fui fui a ver algo entonces llegué cuando estaba haciendo lo de la tabla y lo de la clave del primer key el foring key no estaba haciendo esto lo estamos haciendo para hacer una prueba aparte o dentro mismo del juego vamos a utilizar la tabla vamos a crear un nuevo un nuevo formulario inclusive la tabla se va a cargar con con personas ya no con usuarios con usuarios era una demostración nada más ¿sí? ah ya ya para que vaya para que vaya con su creditor foring key ya esta tabla muere muere los temarios del segundo parcial y el temario adicional lo vamos a hacer con un nuevo una nueva tabla de factura pero vamos a utilizar procedimientos almacenados ¿ya? muy bien entonces aquí esto ya está muerto está cerrado login aquí no vamos a hacer ningún login pero vamos a ver que aquí muere porque aquí no va a ser nada de esa cuestión pero si sería bueno a ver no es el que no va hay que poner get este person o sea una sola persona entonces aquí voy a poner la sola persona aquí sería cédula aquí sería cédula aquí sería cédula no me interesa no me interesa lo guiar ¿ya? entonces ¿dónde ataco también? ataco acá aquí sería clase personal aquí me falta dos aquí me falta dos me falta dos dos parámetros cuatro más o tupla columna cero fila cero no aquí no pero aquí fila no columna cuatro perdón coma o tupla fila cero columna cinco de esta manera yo ya tengo listo ya como ustedes ven aquí uno dos tres cuatro cinco seis tenemos acá en crud tengo aquí uno dos tres cuatro cinco seis estamos al día ahí ¿verdad? aquí no hay nada de usuario ya todo de usuario estoy migrando ¿no? ahora aquí personas entonces aquí cambia aquí voy a poner en vez de usuario voy a poner aquí persona por apellido se me ordena por apellido que es lo más lógico ¿verdad? aquí voy a poner personal aquí lo aumenta lo que falta ¿no? pongo aquí el result y la contador columna cuatro otra vez result y la contador columna cinco abierto allí la presa continuamos vamos a actualizar person update person apellido esto es uno de python que en esta parte simplemente es casi lo mismo es corto el código la parte de de rendimiento que es otra cosa entonces aquí podemos update persona aquí vamos aquí la cédula no se actualiza no se toca y podemos cambiar nombre apellido dirección voy a seguir aumentándole un poquito lo que me falta sería a ver nombre apellido dirección profesión antes que nada quiero ver uno dos tres cuatro creo que me falta uno nombre dirección profesión aire usuario perdón aire usuario no porque yo no voy se va a mantener el mismo usuario eso es algo histórico aquí voy a poner where cédula junten esto que de pronto me voy a olvidar y pienso que me falta algo ya está correctamente aparentemente esto entonces aquí no no pasa nada delete person y aquí así mismo sería persona sería aquí en vez de usuario sería aquí cédula ya estaría nuestro nuestro club persona personal alguna pregunta hasta aquí chicos alguna pregunta alguna duda no hay dudas muy bien entonces que vamos a hacer en este momento vamos a crear un vamos a hacer una réplica de registro vamos a hacer una réplica pero aquí vamos a ponerle mucho más campo de lo que había ¿no? entonces yo tengo aquí por decir un ejemplo registro voy a copiar todo este código todo este código voy a copiar cierro pongo aquí vistas clic derecho pongo aquí nuevo pongo aquí python file y pongo aquí new person nuevo personal aquí pego aquí vamos a cambiar esta cuestión a ver si tengo algo que cambiar aquí voy a poner el registro voy a poner aquí new person aquí la voy a llamar mi caso también aquí cruz miren chicos aquí todo lo que tenía cruz usuario ya no es cruz usuario aquí es cruz personal antes que nada quiero ver aquí esto no tiene nada que ver no tiene nada que ver tampoco tiene nada que ver aquí tampoco aquí aquí sí voy a poner registro de personas aquí viene vamos a atacar primero las etiquetas aquí en vez de usuario va a ser célula aquí en vez de password va a ser nombre aquí va a ser apellido dirección ¿verdad? aquí voy a poner como es profesión aquí sería 300 no 250 aquí tendría que ajustarle el tamaño de la tabla según como aparezca vamos ajustando esto ya por aquí creo que ya está todo ahora input aquí sí debemos ajustar como lo hicimos allá en la tabla y más bien lo voy a copiar como está en la tabla más rápido voy a gestionar voy a buscar esta cuestión de validate ¿no? copio esto de acá excepto el play bueno el play también lo voy a copiar lo voy a poner más allá voy a new person y lo voy a poner solamente para guiarme voy a copiar esto de aquí y lo pongo dentro ya o sea muy bien aquí es ventana aquí es marco marco y creo que está aquí elimino me voy ahorita hacia gestionar otra vez y voy a buscar este señor que está por acá este de aquí lo voy a copiar y lo voy a poner aquí mismo en new person y lo voy a colocar al final y aquí todo todo el mundo hasta que me pide que haga cambios entonces aquí voy a seguir voy a seguir cambiando esta cuestión sí que sí toma su tiempo ¿no? muy bien vamos a activar con password ya no es password antes que nada va a estar en la línea 150 línea 150 el nombre aquí es 150 es apellido acá también es apellido bueno apellido correo dirección dirección aquí es dirección ¿qué más era? aquí era esta profesión profesión aquí hay un señor que me esperan que me quieran hacer huelga que están acá abajo cuando estoy aquí por el momento los voy a dejar en stand-by porque ya no vamos a alcanzar a hacer esta parte simplemente lo voy a poner como comentario al vaciar sí ¿qué tal vaciar? aquí sería ¿qué sería esta cédula? ¿qué sería nombre? apellido dirección vamos aquí voy a poner dirección voy a poner profesión y creo que aquí no hay nada más por el momento muy bien creo que aquí no hay nada más que cambiar no no hay nada más que cambiar aquí vamos a hacer la prueba tenemos un menú ¿se acuerdan que tenemos un menú? menú de dice nuevo muy bien se me olvidaba algo el from segundo de punto vistas punto sería aquí new person así de entonces aquí en nuevo voy a crear fr1 de formulario 1 es igual más new etc y vamos a probar y vamos a probar vamos a probar vamos a hacerlo aquí nomás vr de room pongo aquí y voy a poner aquí menú pp voy a ejecutar derecho a ejecutar pongo archivo pongo aquí nuevo ¿ya? bueno ahí tengo que moverle tengo que moverle ¿cómo se llama? y bueno producción me sale muy abajo porque ni siquiera se ve producción tengo que moverle los botones ¿alguna pregunta chicos hasta aquí ¿alguna pregunta? ninguna no no ya entonces ya le muevo esta cuestión que me quedé con la pica new person vamos aquí ¿qué pasó? vamos con los inputs creo que me olvidé cambiarle aquí es 300 los botones le voy a poner un poquito más abajo por los botones este de aquí no el de aquí sí le voy a poner aquí 40 45 aquí también le voy a poner 45 bueno ahí le cambio en la próxima clase bueno chicos algunas preguntas aquí vamos a tomar listas y pueden bueno hagamos la captura primero antes que nada hagamos la captura antes de irnos y vamos a poner solamente código no más no me interesa poner esta gráfica pues chicos que me ayuda con la captura antes que nada que me ayuda con la captura me confirman que me ayuda con la captura bueno yo lo puedo hacer porque yo no estoy poniendo no estoy poniendo ventana estoy poniendo solamente el código voy a grabar para grabar voy a dejar